Buenas tardes a todos. Bueno, ojalá que florezca el amor, el respeto y el cuidado por los adultos mayores. Me sumo a esta campaña y te comprometo a que te sumes con la APEF de Mar del Plata, la Asociación de Profesionales de la Educación Física. Te esperamos, pero primero sumate a esta campaña. Que florezca el amor y el respeto por los adultos mayores. Gracias. Y así podremos tener un mundo mejor. Para los menores, valoren a sus abuelos. Buen trato a los mayores. Y para los mayores, valoren mucho a los mayores que no pueden hacer cosas. Ayúdenlos. Buen trato a los mayores. Hagamos que florezca el buen trato. Entre todas las personas mayores. Y logremos así un mundo mejor, con más paz y armonía. Es mi deseo. Hagamos que florezca el buen trato. Y apoyemos este movimiento y el movimiento.